El día de hoy quiero saludar a esas mamitas que les gusta informarse, que son innovadoras, inteligentes, que les gusta incursionar en nuevas cosas. Bueno, el día de hoy vamos a explicar cómo se usa un pañal ecológico de bolsillo, cómo está conformado y vamos a hacer su prueba de absorción. Bueno, aquí tenemos este pañal de tela ecológico, como podemos ver pues tiene sus cauchitos para que apriete bien en la cinturita, viene con sus snaps, botones, lo cual le permite que asegure a cualquier etapa del bebé, tiene snaps en la parte de arriba, tiene snaps en la parte de abajo, los cuales se pueden unir entre sí para que quede más pequeñito el pañal cuando lo usamos para un recién nacido. Para cuando lo usamos para una talla mediana o una talla grave. Los snaps, los botones sirven para ajustar a las diferentes edades, a las diferentes etapas. Es decir, el mismo pañal le viene a servir a un niño recién nacido y también a un niño grandecito durante toda su etapa de pañaleo. Entonces, bueno, una de las ventajas de los pañales ecológicos de tela es que te permiten tener un ahorro a largo plazo, ya que pues a pesar de que el costo de un solo pañal con su inserto a primera impresión suele parecer un poco costoso, el hecho de que el mismo pañal no sirva para toda la etapa del bebé, nos hace ahorrar mes a mes lo que nos estaríamos gastando en pañales. Además, que nos ayuda a cuidar bastante el medio ambiente, porque la producción de pañales desechables genera muchos residuos tóxicos, se usan muchos químicos para producirlos y además del residuo que como tal nosotros generamos al tirar nuestro pañal a la caneca de la basura. Los pañales de tela generalmente vienen compuestos por dos tipos de tela. Una tela impermeable, que es la parte externa del pañal, una tela impermeable, y una tela suave y delicada, generalmente los tipos de tela siempre seco, que permiten que aunque haga pis el bebé en el pañal, va a pasar y va a permanecer seco lo más posible para que tenga esa sensación de que se quede todo el tiempo en el bebé. Generalmente él tiene encauchitos para a los laterales y en la parte de atrás para que se ajusten muy bien a las diferentes etapas. Estos pañales de bolsillo traen un huequito en la parte de atrás para colocar los insertos. Los insertos más recomendables son los de 5 capas, porque los de 5 capas pues presentan una mayor absorción. Si usas insertos de doble capa o de 3 capas, vas a necesitar usar 2 o 3 para el pañal. Entonces lo más recomendable es usar de 5 capas y de 7 capas cuando el bebé está, digamos, desde los 2 años para abajo no se recomienda, sino desde 2 años en adelante, que es cuando hacen más chichí, debido a que los de 7 capas van a hacer que el pañal se vea muy gordito. Bueno, acá tenemos un inserto de 5 capas. Este inserto tiene una tela impermeable por este lado, que es como currugadita, y una tela suave y absorbente por el lado que va hacia donde se recoge la chis del bebé. Entonces es de 5 capas, va a absorber muy bien. Acá tenemos también otro inserto de microfibra de bambú y carbono. Bueno, este inserto es de telas nacionales 100% colombianas, que son muy, muy buenas, absorben muy bien. Entonces vamos a hacer la prueba de absorción de los insertos de 5 capas. Bueno, entonces vamos a empezar a agregar agua poco a poco a este inserto de bambú de 5 capas, a ver cuánta agua nos resiste. Espera que vaya, espera que vaya. Agregamos agua, bueno, hasta el momento no ha pasado. Seguimos agregando. Agregamos más agua. Y pasó en este nivel de agua. Bueno, podemos ver que aproximadamente en este vasito nos resistió la mitad del agua. Para este inserto vamos a hacer el mismo proceso. Agregamos agua poco a poco y miramos cuando pasa al otro lado. Entonces agregamos, 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 agregamos. Agregamos, agregamos, agregamos. Y seguimos agregando. Bueno, en este caso se nos volteó un poquito el pañal Se derramó por el lado, pero podemos ver que por debajo todavía no pasa Eso quiere decir que llegó a su límite de absorción como tal Por los lados laterales, pero por debajo aún no pasa Eso quiere decir que si el bebé hace dos orinadas Pues una primero y baja la agüita y después la siguiente pues va a seguir absorbiendo Entonces en este caso ganó el pañal, bueno, el inserto de cinco capas Mamaín Como podemos ver, se puede derramar por los laditos y lo cerramos Pero por debajo aún no pasa Quiere decir que absorbe mucho más que un inserto de cinco capas de fibra de bambú y carbón Bueno, entonces como podemos ver, los insertos de cinco capas resisten buena cantidad de agua En este caso el inserto más resistente fue el inserto Mamaín Y bueno, para el uso del pañal entonces lo que hacemos es abrir la parte del huequito del pañal Colocamos el inserto Colocamos el inserto, la parte corrugada va hacia abajo y la parte suave va hacia arriba Que es la que absorbe y la parte que no permite el paso del agua es la corrugada Entonces se lo ponemos a nuestro bebé dependiendo de las etapas, dependiendo del tamaño Se cierra con los snaps Es muy importante que quede apretadito en las piernas Para que el líquido de la orina no se vaya a derramar por los lados Y no se vaya a mojar nuestro bebé Entonces es muy importante que quede bien apretadito, bien ajustadito en las piernas Este tipo de inserto es para niños grandecitos desde los seis meses hasta los tres años Existen también los insertos que vienen más pequeños, por ahí de este tamaño De aquí hasta aquí Para los recién nacidos, de recién nacidos a seis meses Se pueden usar diferentes tipos de insertos para que el pañal no le quede tan abultado al bebé Una de las ventajas de estos pañales es que no vas a necesitar cremas antipañalitis Precisamente porque el pañal viene con fibras naturales Entonces no produce irritación en la piel del bebé No necesitas estar gastando en cremas antipañalitis A diferencia de los desechables que como vienen con geles y con sustancias químicas Necesitas estar usando todo el tiempo cremas antipañalitis para que tu bebé no se irrite Además de esto, pues le sirve para todas las etapas de tu bebé Generas ahorro a largo plazo El ahorro no va a ser en un mes, sino el ahorro va a ser a largo plazo Porque lo mismo que te cuestan una paca de pañales durante unos cuatro a seis meses Es lo mismo que te valen los pañales para todas las etapas de tu bebé También cuidas el medio ambiente Y pues innovas y cuidas mejor la piel de tu bebé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!